Hola chicos, muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a ver ya el cálculo y la determinación de diámetros para las tuberías sanitarias de una edificación. Vamos a tomar por ejemplo una edificación y le vamos a ir calculando todas las tuberías de la red sanitaria y también de la red pluvial. Vamos a entender primero, bueno vamos a ver primero lo que es nuestro pequeño, el pequeño plano que vamos a desarrollar el día de hoy. Si se dan cuenta, se trata de una casa habitación con tres recámaras, se tiene un baño en la planta alta, se tiene el patio de servicio y la cocina en la planta baja. Tenemos una, un techo en una plataforma, no tenemos este una, una pendiente pronunciada en el techo, que es lo que vamos a desarrollar. Vamos a sacar los diámetros y las tuberías necesarias, así vamos a marcar también por dónde van a ir todas las tuberías. De acuerdo a el siguiente orden, número uno, vamos a ver primero lo que sería la parte pluvial. Después de eso vamos a entender cuáles son las unidades de descarga de nuestros diferentes muebles que se puedan ocupar. Vamos a entender ese concepto que es la unidad de descarga. Después de eso vamos a ir a sacar lo que son los ramales horizontales, los que van a aplicar directamente a los baños, van a aplicar a las diferentes tuberías, pero en espacios que van a estar las tuberías horizontales únicamente. Después vamos a atender lo que son las columnas, vamos a atender como columna o vamos a entender como columna a la parte vertical de la tubería o red sanitaria que vamos a tener, todas las bajan, todas las bajadas de aguas negras o algún tipo de agua. Si es que se pudiera dar que no hubiera, que no hubiera agua negra, que es realmente complejo porque si tenemos un baño arriba se vuelve agua negra, pero en un dado caso puede que sean solo jabonosas o grises. Pero vamos a atender esta situación de que es una columna. También vamos a trabajar con lo que se conoce como el albañal. Vamos a entender cómo va cambiando la diferente pendiente. este y cómo la red sanitaria depende directamente de la de la inclinación de nuestras tuberías. Si vamos a ir entendiendo por ejemplo, por qué es que cambian mucho esos valores y por qué se ocupan algunas tuberías ya de de facto. Vamos a empezar entonces con lo que sería la parte del agua de la tabla pluvial. ¿Chicos si logran ver la pantalla donde aparece un video? Sí, ok, gracias. Entonces. El tubo de diámetro interior. Instalación de la tubería de recolección de aguas pluviales. Agua pluvial es el agua que proviene directamente de las lluvias. Es muy importante recolectar este tipo de agua, ya sea para almacenarla o para conducirla al drenaje. Para dimensionar la instalación de recolección de aguas pluviales, es necesario llevar a cabo unas operaciones muy sencillas. Necesitamos determinar la intensidad pluviométrica. La representaremos con la letra I. Es la cantidad de lluvia caída sobre una cierta zona geográfica a lo largo de una hora. El valor es obtenido de estudios estadísticos para cada zona geográfica, analizando la frecuencia y duración de las lluvias. La duración de la precipitación está dada en minutos, horas, meses y años. Otro parámetro que debemos tomar en cuenta para el dimensionamiento de la tubería es el del periodo de retorno. Este parámetro nos permite saber cada cuándo se rebasa la intensidad promedio de caída de lluvia. Se representa por la letra T. Todo esto nos ayuda a establecer el caudal para determinar el diámetro de tubería a instalar en las redes de pluviales del edificio. La precipitación pluvial se expresa en milímetros por hora, considerando en promedio una hora de duración y solo cinco minutos fue cuando llovió a su máximo valor. Revisemos un ejemplo. La precipitación pluvial en zona metropolitana del Distrito Federal y lugares con clima parecido se consideran valores de 100 milímetros por hora, 150 milímetros por hora y 200 milímetros por hora. Para el estudio de un espacio determinado, el área en cuestión se divide en cuadrados exactos de un metro por lado. En cada cuadro, la altura del agua alcanzaría 100 milímetros, que es igual a 10 centímetros. Si traducimos en volúmenes, equivalen a 100 litros, 150 o 200 litros por metro cuadrado. El cálculo del diámetro para las bajadas de las aguas pluviales se hace para manejar un volumen de agua equivalente a un cuarto de la capacidad del tubo y no tubo lleno. En general, el agua solo llena la cuarta parte, que es N igual a 4, del tubo de diámetro interior. D. El espesor de la lámina de agua, E, adherida a la pared interior de dicho tubo, es E es igual al diámetro interior del tubo sobre 2, por 1, menos N, menos 1, sobre N. De modo que si la bajada de aguas pluviales es diámetro igual a 4 pulgadas, que es igual a 100 milímetros. Ahora realizaremos un ejemplo práctico para una loza de 10 por quinto. Ok. Bueno chicos, entonces vamos a hacer nuestro ejemplo. Vamos a regresar a nuestro punto de partida. Tenemos una una casa, la cual, este, como ya lo escuchamos antes, depende mucho del lugar donde se encuentre, para saber cuánta es la intensidad máxima del agua durante cinco minutos. Los datos, como ya lo vimos, qué significan, están dados por hora. Por ejemplo, cuando existen aguaceros, normalmente en los medios de información, sean radio, televisión, internet y demás, normalmente indican que la lluvia fue de 100 milímetros, 100 milímetros o de 125 milímetros, etcétera. ¿Qué es lo que dan a entender? Significa que si nosotros tenemos un cuadrado de un metro cuadrado, es decir, de un metro por un metro, y durante una hora de lluvia se llenó la altura total de 100 milímetros, es decir, 10 centímetros. Si por ahí llovió hasta 200 milímetros, significa que se pudo haber llenado hasta 20 centímetros de altura. Bueno, este, teniendo en cuenta que muy parecido los datos de la Ciudad de México y San Cristóbal, tienen datos muy parecidos, entonces vamos a ocupar como datos nominales valores desde 120, desde 100, 150 o hasta 200 milímetros por hora, siendo el más común para ocupar el de 150 milímetros por hora, donde nos dice que va a depender mucho de la cantidad de metros cuadrados que yo tenga en mi, en mi espacio, cuánto yo voy a poder soportar, cuántos milímetros vamos a poder soportar. Bueno, entonces vamos con nuestro primer cálculo, este, vamos a sacar el área de nuestro, de nuestra losa, si se dan cuenta, aquí tenemos una losa, la losa está marcada por los ejes del 2 al 7, y de este lado, tenemos, bueno, desde el 2 al 7, y tenemos, bueno, prácticamente tenemos como dos cuadrados, del 2 al 7, y de A a la B, y después de B a D, tenemos otro cuadrado que llega únicamente hasta el eje número 6. Vamos a sacar primero el área, paso número 1 para poder desarrollar este, es el área de nuestra losa. ¿Por qué vamos a sacar el área de la losa? Porque nuestra losa no tiene inclinaciones, si nuestra losa tuviera inclinaciones hacia nuestros patios, que nunca se puede aventar ni al vecino, ni a la parte exterior, bueno, las inclinaciones sí, pero se deben de colocar tubos colectores para que el agua no llegue tampoco a la calle, debe de juntar y mandarse a la calle, pero de manera, sin que se generen chorros o generen molestias, en este caso, pues no, tenemos una losa plana, entonces tenemos que juntar todo el agua con tuberías o bajantes pluviales. Entonces, vamos a sacar el área de A, del, perdón, del eje 2 al eje 7, el eje, me pueden apoyar chicos, vamos a, vamos a sumar desde el eje 2, por la, vamos a sumar, perdón, desde el eje 2 hasta el eje 7, me pueden ayudar sumando las cantidades, 3 más punto 6, más 1.4 y más 3, por favor chicos, ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 8, les da 8 metros, gracias, 8 metros de largo, desde este punto hasta este punto, y teniendo en cuenta que del eje A al eje, al eje B, aquí tenemos 3.40 y 3.42 más o menos a eje, 3.42, voy a redondar a 3.43 metros, entonces, esta área, ¿Cuánto sería? 8 por 3.43, ¿Cuánto les da? 8 por 3.43, ¿Cuánto? 15.29, ¿Cuánto? 15.29, creo, es 8 por 3.43, 27.44. Gracias, 27.44 metros cuadrados, ese es el área del lado izquierdo, digamos que ese sería el área de este espacio. Vamos con el otro, con la otra área que tenemos, es de B a D, de B a D tenemos aproximadamente 3.50 y 3.237, estaríamos hablando aproximadamente de 3.40, 3.40 y tantos, este, voy a redondar nuevamente a 3, bueno, voy a redondar a 3.45 y desde el eje, y desde el eje 1 al eje 6, desde el eje 1 al eje 6, tenemos, me pueden apoyar jóvenes, ¿Cuánto les da desde el eje 1 prima hasta el eje 6? ¿Cuánto les da la suma? 0.6 más 3 más 0.6 más 1.4. 5.60. 5.60, entonces, esta segunda área, ¿Cuánto les quedaría? ¿Cuánto les quedaría? 19.32. Área 19.32 metros cuadrados. Entonces, el área total de nuestra losa serían 27.44 metros cuadrados más 19.32 metros cuadrados, tendríamos un área total de 46.76 metros cuadrados. Hasta acá, jóvenes, ¿Alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Sí, en parte no, Inge. Ok, ya teniendo entonces el área del espacio, ahora viene, vamos a obtener cuáles van a ser nuestras bajantes. Tenemos un área total de 46, área total de 46.76 metros cuadrados, ¿Sí? Recordemos que la superficie únicamente va a estar llena a la cuarta parte, únicamente nuestra superficie va a estar rellena a la cuarta parte, significa que nuestra tubería no va a estar completamente, no va a trabajar completamente llena, sino que va a trabajar con un vacío, es decir, se busca que no esté trabajando al 100% porque puede en algún momento tener un poco de, manejar un poquito de, de, de materiales sólidos, como puede ser un poco de polvo y demás, entonces, para evitar en ese sentido cualquier tipo de situación, lo recomendable es precisamente poderlo llenar o no trabajarlo completamente, sino trabajarlo a la cuarta parte. Entonces. Vamos a precisamente trabajarlo de esta misma manera. Entonces, chicos, vamos a escoger nuestra tubería. ¿Qué tubería vamos a escoger? No podemos tener en cuenta una tubería que apenas cumpla con la cantidad de, de, de los metros cuadrados. No vamos a escoger una de 46, porque sean 46, vamos a buscar una que cumpla con un poco mayor de tamaño. Entonces, en este caso, vamos a buscar la siguiente tubería que pueda cumplir. Si nos dan los valores exactamente en el límite, vamos a ir a la siguiente. Entonces, si nosotros vamos a escoger, aquí vamos a tener dos opciones. La opción número uno, es tener solo una bajada de agua pluvial, una bajada de agua pluvial. O la opción número dos, que tengamos dos bajadas de agua pluvial. Si tenemos solo una bajada de agua pluvial, vamos a estar buscando una tubería que al menos, que al menos tengan más de 46.76 metros cuadrados. En esta columna, estos valores que ven en esta columna, estos datos, son metros cuadrados. ¿Me pueden decir qué tubería daría más de 70 y, más de 46.76 metros cuadrados? Sería la de 74, Inge. Exactamente. Sería de 74. Entonces, sería la primera opción, colocar una donde tengamos lo de 74 metros cuadrados. La de 74 metros cuadrados, ¿qué diámetro tiene? Tiene un diámetro de 75 milímetros. Entonces, para la opción uno, para la opción uno, sería colocar una tubería de 75 milímetros de diámetro, o recuerden que por cada 25 milímetros es una pulgada, o de tres pulgadas. Eso, teniendo en cuenta, solo una bajada. Bueno, el colocar nada más una bajada, ¿qué es lo que provoca? Y aquí algo, algo importante, que las pendientes sean un poco más difíciles de poder manejar. Voy a borrar un poquito estas líneas. De tal manera que recuerden que para poder tener una bajada de agua pluvial, por ejemplo, lo coloco en este punto, en este o en este, yo tendría que tener toda la losa con alguna inclinación para que el agua llegue hasta ese punto. Sin embargo, sería muy difícil que toda la losa llegue a ese punto, porque se va a encontrar con algunas paredes o algunos pequeños muros que van a, que no van a permitir que lleguen. Entonces, ¿Cuál es la, cuál sería la recomendación? Es no tener esto, esto de esta manera, sino tenerlo de manera separada. Vamos con entonces con la opción número dos. La opción número dos es tener dos bajadas de aguas pluviales. Este, aquí, por aquí borré mis datos. Chicos, aquí me habían dicho que eran ocho metros, aquí lo voy a redondear a tres cinco, pensando que es mitad y mitad, y aquí también tres punto cinco, y aquí me habían dicho que eran cinco punto seis. ¿Me pueden repetir, por favor, las áreas? Tres punto cinco por ocho, ¿Cuánto les da? ¿No eran cuarenta y cuatro? Empecé a la suma, pero ahora nada más quiero la mitad. Tres punto cinco por ocho, ¿Cuánto les dan? Bueno, siete, siete por veintiocho metros cuadrados. Sí, veintiocho. Y de este lado, tres punto cinco por cinco punto seis. Diecinueve punto seis. Gracias. Diecinueve punto seis metros cuadrados. El redondeo más menos, igual no afectaría, si yo sumaría estos dos, darían cuarenta y siete punto seis, y aún así, la tubería de setenta y cuatro metros cuadrados para la primera opción, funciona. Bueno, vamos ahora con la segunda opción, colocando dos bajadas de aguas pluviales. Al colocar dos bajadas de aguas pluviales, pensaría en una bajada en este punto, para que toda esta losa tenga una pendiente hacia ese punto, y otra bajada pluvial en este punto, para que toda la pendiente vaya hasta ese mismo punto. Entonces, dos bajadas pluviales diferentes, para que el agua se junte en dos puntos. Recomendación, siempre que sus bajadas de aguas pluviales tiendan hacia un espacio de patio, o de jardín, en este caso las voy a mandar a ambas, ambas hacia la parte trasera, o aunque las podría mandar una hacia la parte del jardín trasero, y otra hacia el parte del jardín delantero. Entonces, la opción dos, sería una para veintiocho y una para diecinueve seis. Para la opción dos, estaré buscando un área de este veintiocho metros cuadrados, y otra área para, o así con un área de diecinueve punto seis metros cuadrados. A ver chicos, permítanme. Entonces, chicos, pregunta, ¿Qué tuberías serían suficiente eh, viables para poder ocuparlo? Para el área de veintiocho metros cuadrados y para el área de diecinueve punto seis. Chicos, díganme. ¿Qué? El de cuarenta y seis, ¿No? El de cuarenta y seis funcionaría para ambas, exactamente. Recomendación, cuando manejen tuberías, no pongan tantas diferentes, porque también a la hora del compra de material, si compras diferentes tuberías, se vuelve un poco de un mayor gasto. Si ponemos de cuarenta y seis, serían setenta y tres, es dos punto cinco pulgadas, y este es de dos pulgadas. Normalmente las tuberías más fáciles de conseguir son de cuatro pulgadas. son de seis pulgadas, de tres pulgadas y de dos pulgadas. Entonces, ¿Cuál sería la opción? Para este de veintiocho metros cuadrados, sería ocupar una tubería de dos punto cinco pulgadas, o de diámetro de sesenta y tres milímetros, y para esta, un diámetro de cincuenta milímetros, o lo que sería igual a dos pulgadas. Si por ahí no se consigue la tubería, pues habría que dividir estos veintiocho metros cuadrados en dos espacios más, de catorce y de catorce, y pensar en dos tubos más. Es decir, en no pensar sólo una bajada, sino pensar dos bajadas. Pero hasta ahorita, la lógica sería que aquí hubiera una bajada de aguas pluviales, con tres pulgadas, y aquí una bajada de aguas pluviales de al menos dos pulgadas, o repetir. Este es de dos punto cinco pulgadas. De dos punto cinco pulgadas, por lo menos, dos punto cinco pulgadas, por lo menos, y de este lado dos pulgadas. Si no se consiguen dos punto cinco, principalmente esta, que es un poco más compleja, ponerle tres pulgadas. No se le puede poner una de menos, se le tiene que poner una de más. No sé, jóvenes, si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. Yo dije, mande este, Iván. Este, bueno, yo he visto por lo regular que siempre ponen la de cuatro pulgadas. Ponen la de cuatro pulgadas, porque con eso evitan hacer el cálculo. Chequen, cuatro pulgadas, ¿cuántos metros cuadrados da como resultado? 160 metros cuadrados. Por eso ocupan la de cuatro pulgadas, porque se evitan hacer un cálculo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Este, yo, yo ya tengo una. Dime. Ponerle de cuatro pulgadas no tendría ahí ninguna negativa. No, para nada. Puedes ponerle incluso hasta de seis, lo que entre, a ver, los diámetros que estamos manejando acá son los diámetros mínimos que debemos de colocar. Si vamos a colocar solo una bajada, diámetro mínimo, tres pulgadas. Si vamos a colocar dos bajadas, diámetro mínimo, dos punto cinco para una y dos para otra. Eso sería diámetros mínimos. Si tú quieres ponerle mayor diámetro, no hay mayor problema. Nada más recuerda que a mayor diámetro también tienes que trabajar la tubería para que también no afecte tanto a tu diseño. Como lo vimos en la obra, esas tuberías se pueden colocar en la parte exterior y por eso siempre se busca que vaya hacia la parte trasera para que no afecten a la parte visual de su frente. Ok, no sé si alguien más tenga alguna duda o pregunta. Yo hice una pregunta. Dime. Porque dijo de lo visual. Por lo regular, bueno, en ocasiones he visto que muchos maestros, este, a veces ponen los tubos sobre, digamos, dentro del castillo y otros lo ponen afuera, ¿no? Sí. ¿Usted qué recomienda? Porque, pues, el, pues, dentro de un castillo, pues, ya es estructural, ¿no? Mira, va a depender mucho del, de la columna de la que estés hablando, ¿sale? Si es una columna que, por ejemplo, no corresponde a un marco rígido estructural, o por ejemplo, que no corresponda a un muro de carga, ahí sí afectaría si tú pones una, una tubería, porque entonces la tubería va a tener que absorber carga, pues, para la columna está preparada. Pero si la, si la columna no está colocada en ese sentido, pues, no, muchas veces no genera mayor problema. Normalmente la recomendación es que si vas a colocar una columna, lo puedes colocar al lado. Es decir, que lo amarres a la columna, que ocupes donde tú vas a colar tu columna al ladito, puedes colocar la tubería, incluso lo puedes colar al mismo tiempo y que quede al lado. De tal manera que la misma tuve, la misma, el mismo, la misma columna te sirva de, de marco para que puedas bajar tú lo que sería la tubería. No sé si con eso se resuelve tu duda. Sí, dije, te dije, correcto. Gracias. Ok, ¿Alguien más? ¿Alguna duda? No sé si me escucha. Sí, ya te escucho. Sí, ya te escucho. Chicos, ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Ok. ¿Lora, ver mi pantalla? ¿La de un video? No sé si el otro video se escuchó, el anterior. Yo sí lo escuché, no sé. Ok. El agua que cae al techo de nuestra casa puede estar dañándola sin que lo sepamos. Muchas veces las canaletas desembocan en zonas donde el agua se acumula, debilitando los cimientos de la construcción. Esta era tu pregunta, Esteban. Mira, la recomendable es esto, que tengas aquí tu columna y que aquí pegado vaya tu misma bajada. Incluso la puedes ahogar en concreto, le puede hacer como si estuviera dentro de la misma columna y que no se vea, o de esta manera. Para eso, para que no afectes estructuralmente la sección transversal de tu columna, porque recuerda que la columna está calculada en base a su sección transversal. Si tú le ponerse una tubería, ya no tiene la misma sección. Por eso, lo que haremos aquí será un drenaje francés, que es un resumidero que no irá al desagüe, sino que conducirá el agua bajo la tierra del jardín. De esta manera, será nuestro propio suelo el que la absorba y no el sistema de desagües que podría colapsar. Después de revisar los planos de la casa, para estar seguros que no nos vamos a encontrar con alguna instalación subterránea, vamos a acabar la zanja. Este sistema tiene que tener un ancho mínimo de 20 centímetros y una profundidad de 45. Y para poder direccionar bien las aguas, vamos a tener que generar una pendiente promedio de un centímetro por cada metro de largo. El siguiente paso es forrar la zanja con malla Rachel. La función de esta tela permeable será proteger el sistema de la tierra, pero manteniendo el traspaso de humedad hacia el exterior del sistema. Dejamos un excedente y luego echamos una cama de gravilla. A este resumidero va a entrar el agua de nuestro sistema. Una de las ventajas que tiene no conectarlo directamente es que si nosotros tenemos agua limpia que tengamos que desechar, la podemos echar directamente aquí. El resumidero va a ir en esta posición, por lo tanto, el conducto de PVC lo vamos a tener que adecuar al terreno. El tubo de PVC tiene 75 milímetros de diámetro y resolvemos la necesidad de pendiente del conducto con una copla de sanitario, ya que tiene un ángulo de poco más de 90 grados. Las perforaciones que realizamos cada 10 centímetros y en tres hileras son para que el agua se drene de la siguiente forma. El tubo perforado irá boca abajo sobre la gravilla y envuelto con la malla Rachel. Entonces el agua saldrá por las perforaciones y se drenará dispersándose por debajo de la tierra. Vamos a tener que tapar el tubo de PVC con gravilla completo, me refiero no hasta arriba, sino que hasta que se tape más o menos el tubo. Una vez que tenemos tapado el tubo aprovechamos el excedente de malla para poder terminar de cerrar, ya que la idea es aislar el tubo de PVC para evitar que penetre la tierra y se informe barro y eso pueda obstruir después los hoyos del tubo de PVC. Recordar que no hay que rellenar esta rilla porque igual tenemos que echar una capa de tierra para después volver a poner el pasto. En caso de que usted tenga pastelones, rellenamos con arena. Y ponemos gravilla alrededor del resumidero para evitar la formación de barro en esta zona. Pusimos esta extensión para no conectar directamente el sistema al resumidero. Esto es bueno porque podemos desmontarlo, sacar la tapa y echar agua limpia de otro sector sin ningún problema. Cuide el agua con proyectos como este en soymac.com. Hay un completo paso a paso para que lo haga en su casa. Y si tienen alguna pregunta, hágalo desde hum.cl. Nos vemos. Chau, chau. Si se dan cuenta chicos, existe una forma de reutilizar el agua pluvial. No es necesario mandarla directamente a un sistema, sino que la podemos ocupar para poder irrigar lo que sería nuestro propio jardín. Esa es una forma de cómo irrigar nuestro jardín y utilizar esta agua pluvial para eso. No es la única forma, la podemos ocupar para otros sentidos. Sí, y esta es una de las formas que se pueden utilizar. Es bastante útil porque genera sobre todo un cuidado en el medio ambiente y nos permite reutilizar el agua. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Acabamos de ver chicos un video de cómo utilizar el agua como sistema de irrigación en el suelo, cómo irrigarla en la parte inferior del suelo, pero también lo podemos ocupar como un sistema de captación y como sistema de riego de lluvia. Entonces vamos a ver precisamente cómo se puede ocupar de esta manera. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No, Inge, de mi parte, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, hay muchas cosas que se pueden hacer con el agua de lluvia. No solo se puede mandar una jardinera, sino también se puede captar y se puede reutilizar en muchos sentidos. Vamos entonces con nuestra siguiente parte. Perdón, chicos. Bueno, tenemos lo que sería la unidad de descarga. ¿Qué es la unidad de descarga? La unidad de descarga es muy parecida a la unidad mueble. La unidad de descarga marca cuánto es el agua que se retira en los diferentes muebles. Por ejemplo, se toma como base el lavabo privado. El lavabo privado es el que menos aguas normalmente retira en cuestión de litros por segundo. No, de litros por minuto, perdón. Sería el lavabo, por eso se le coloca como un valor de una unidad de descarga. O sea, otros muebles, como el escusado, manda agua hasta cuatro unidades de descarga. Significa que saca cuatro veces la cantidad de descarga de un lavabo. Un lavadero de trastos doméstico, dos veces más que un lavabo privado. Un fregadero, por ejemplo, de los que... Aquí están un poquito al revés los nombres. Por ejemplo, un lavadero de ropa o una lavadora, también dos. Entonces, si se dan cuenta, va a depender mucho del tipo de mueble que tengamos, cuánto vamos a sacar de agua. Por ejemplo, una regadera va a ser dos. Una tina también va a ser dos unidades de descarga. Este, un... Ah, me falta por acá. Lavabo. Un vertedero, por ejemplo, que nos pueda servir, por ejemplo, como trampa o de servicio. Va a estar sacando hasta tres unidades de descarga. Aquí podemos ver, por ejemplo, colocar una coladera en el piso para poder desalojar un tipo de agua. Hasta tres unidades de descarga. Un lavadero normal, una unidad de descarga. Hablando de un lavadero normal, uno que puede estar colocado para... Solo para una parte, agua caliente, agua fría. Efecto lo único, Vitorio. Va a depender del tipo de vitorio, desde los tres hasta los dos. No sé si hasta acá tengan alguna duda o si se entienda cuáles son las unidades de descarga. Sí. Sí, que sí se entiende. Ok. Bueno, entonces, vamos a sacar las unidades de descarga de nuestra casa. ¿Cómo las vamos a sacar? Primero vamos a sacar las unidades de descarga que vamos a tener por espacio. Vamos a entender que entonces que nuestra instalación sanitaria va a partir de qué? Del baño de la planta alta, de ahí va a bajar a un registro. Y vamos a juntar lo de la cocina y el pate de servicio a un registro. Y de ahí vamos a ir hacia afuera. Entonces, vamos a juntar lo del baño, lo del baño de la planta alta. Lo del baño de la planta alta lo vamos a juntar en un registro. Y para eso, pues, vamos a ir haciendo el cálculo. Quiero que, por favor, chicos, se den cuenta de todos los muebles. No olviden, chicos, que sería viable tener por acá atrás una coladera. Acá atrás tener una coladera que pudiera absorber las aguas de lluvia de todo este patio. Y también poder, pues, tener algún tipo de absorción de agua, principalmente cuando se lave este espacio. Y capaz tener otra coladera por acá. En alguna parte de este pequeño enladrillado para juntar agua de lluvia o por alguna necesidad. Voy a colocar otra coladera más. Entonces, vamos a contar todos los muebles que se requieran. Tenemos un baño completo, tenemos un lavadero, tenemos un lavadero, un fregadero de trastos. Y vamos a agregar la lavadora y las dos coladeras. Entonces, vamos con nuestras unidades de descarga. Primero vamos con el baño. Recordemos que el baño está compuesto de lavabo privado. El lavabo privado, podemos ver cuántas unidades de descarga son. Es una unidad de descarga. El lavadero de trastos son dos unidades. Ah, perdón, aquí dije el baño. Voy a decir con el baño, disculpen. Lavabo privado. Lavabo privado, una unidad de descarga. Voy con el excusado. Excusado, el excusado es de tanque. Va a tener cuatro unidades de descarga. Y lo que sería la regadera. Serían dos unidades más de descarga. Dos, cuatro y una. Entonces, el baño completo, ¿cuántas unidades de descarga tiene? Tiene siete unidades de descarga. Vamos a agregar lo de la planta baja. La planta baja tiene un lavadero de trastos. El lavadero de trastos tiene, aquí lo pueden ver, son dos unidades de descarga. El lavadero de ropa son dos unidades de descarga más. Como las tuberías van a estar separadas, la lavadora le vamos a agregar otras dos unidades. Si pueden estar juntas, porque muchos lo que hacen es que el agua de la lavadora lo mandan al lavadero. Pero la recomendación es que mejor cada uno tenga su propia tubería para que realmente no afecte también al uso de una o de otra. Ahí están. Y vamos a agregar un par de coladeras. Una coladera trasera y una coladera delantera. Vamos a agregar dos coladeras. Cada coladera ocupa tres unidades de descarga, debido a que van a estar colocadas en el piso. Entonces serían tres, pero como son dos, tres por dos serían. Voy a colocarlo de esta manera. Son tres, pero dos por tres serían seis. Entonces, en total, ¿cuántas unidades de descarga tendría por la planta baja? Por la planta baja tendría doce unidades de descarga. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda o alguna pregunta. Chicos, ¿alguna duda o alguna pregunta? Sí, sí. Pueden volver a repetir lo último, por favor. ¿Desde dónde? Desde lo que, es que no sé si multiplicó lo del baño también. No, lo del baño no. Nada más lo estoy sumando porque nada más tenemos, y voy a subir, tenemos el lavabo, vale uno. El excusado vale cuatro y la regadera vale dos. Entonces, ¿cuánto es el baño completo? Son siete unidades de descarga. Vamos con esta parte, el fregadero de trastos vale dos, el lavadero de ropa vale dos, agregar una lavadora, son otros dos. Y por último, tener dos coladeras, una coladera y coladera, cada una son tres. Tres más tres son seis, y dos, dos y dos también son seis. Seis más seis, dos. Entonces, ya que tenemos claro qué es lo que vamos a tener, entonces nosotros ya podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Primero, vamos a empezar con la ramal horizontal. Esta ramal horizontal aplica a todos los tubos donde es muy difícil tener inclinación, es decir, donde la pendiente va a ser mínima. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a baños, a las tuberías que van a estar, por ejemplo, en la cocina, a todos esos ramales que van a ser, en teoría, horizontales, que van a tener poca inclinación, pero aún así deben de tener. No nos estamos refiriendo al drenaje general, sino que al drenaje de un espacio, un espacio pequeño, como puede ser un baño. Entonces, recomendación en este punto, que las tuberías no trabajen, sí, que las tuberías no trabajen al 100%. Entonces, por ejemplo, recordemos que en la parte alta tenemos un baño y este baño tiene siete unidades de descarga. Al tener siete unidades de descarga, la recomendación es que trabaje por lo menos la tubería, trabaje por lo menos al 50%. Es lo máximo que debe trabajar, es decir, que nunca trabaje al máximo. Significa que yo debo de estar pensando en una tubería que tenga por lo menos 14 unidades de descarga. Yo tengo que estar buscando una tubería de al menos 14 unidades de descarga para que trabaje al 50%. Chicos, en esta columna que dice muebles en una planta, me pueden decir, ¿qué tubería tiene al menos 14 unidades de descarga? ¿Tres pulgadas? Tres pulgadas. La de tres pulgadas. Entonces, como nos podemos dar cuenta, con una tubería de tres pulgadas podríamos nosotros solucionar el baño. Podríamos ponerle a todo el baño un diámetro de tres pulgadas o 75 milímetros, como lo quieran manejar. Y con eso tendríamos toda la recolección del baño. Pero aquí viene una situación y vamos con esto. Aquí, en esta tabla anterior, pueden darse cuenta que en la columna del lado derecho pueden encontrar diámetro en milímetros. Por ejemplo, el excusado de tanque, ¿cuánto dice de diámetro que ocupa el excusado? ¿Cuatro pulgadas? Cuatro pulgadas. Cuatro pulgadas. O cien. O cien milímetros. Entonces, la taza tiene un colector abajo de cuatro pulgadas. Si nosotros ponemos un colector general de tres, tendríamos que reducir de cuatro a tres para tener la tubería. Entonces, por eso es que muchas veces lo que hacen, en general, fontaneros y demás, es que no colocan tres pulgadas. Colocan cuatro pulgadas porque el excusado trabaja con cuatro pulgadas y así se evitan nuevamente la manera del cálculo. La realidad es que el cálculo indicaría que con una tubería de tres pulgadas sería más que suficiente. Pero muchos lo que hacen es que colocan una tubería de cuatro pulgadas y con eso nos quitamos del problema. Sin embargo, la situación también aparece cuando vamos a tener nosotros que colocar los colectores hacia lo que será la regadera. Vamos a trabajar entonces nosotros con tres pulgadas, pero se puede hacer con cuatro o inclusive con más. Todo va a depender directamente del espacio. Entonces. No sé, chicos, si logran ver mi pantalla. Sí. Sí, donde aparecen tres planos. Sí, sí, se mira. Ok, gracias. Bueno, vamos entonces con el baño. En este caso voy a ocupar un sistema de dibujo donde voy a intentar colocar todas las piezas y todos los elementos. A diferencia del otro que ocupaba más simbología, aquí voy a ocupar todos los elementos. Entonces. Voy a hacer en color azul para que se pueda observar un poquito de mejor manera. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener nosotros un codo. Vamos a tener nosotros un codo que va a recepcionar las aguas. Vamos a tener un codo que va a recepcionar las aguas. Vamos a tener un codo que va a tener un codo que va a recepcionar el agua y de aquí nosotros nos vamos a ir en una tubería. Hacia la taza. Aquí está nuestra unión del codo. Hacia la taza. La taza, como ya lo escuchamos, va a tener una bajada de cuatro pulgadas, pero se va a unir a nuestra tubería que es un poco más pequeña. Y de aquí nosotros vamos a ir al cesto. A la coladera que vamos a tener en nuestra regadera. Aquí tenemos nuestra coladera. Esta coladera va a ser de dos vías porque una vía va a ser para recibir la tubería que viene de la parte de la taza y otra tubería va a ser la tubería que nos va a servir para mandar hacia nuestra bajante. Ahí está. Por supuesto que esta coladera va a tener que estar colocada de tal manera que nosotros sigamos el mismo trazo de la tubería. Entonces voy a acomodar bien esa tubería. Este colector va a estar un poquito más para acá porque los colectores no pueden cambiar tan fácilmente del trazo. Y ahora sí, de acá hacia acá. Si no puedo sacar esa tubería con una línea recta, pues voy a tener que ocupar algún codo. No se pueden ocupar codos de 90 para poder mover la tubería. Lo máximo que puedo ocupar únicamente son codos de 45. Aquí estoy ocupando un codo. Aquí está la unión del céspol de las tuberías que traigo. Igual acá. Aquí está mi codo. Recuerden que este codo, chicos, es un codo de 45 grados. Y aquí ya tendría yo la bajada de aguas negras. ¿Por qué bajada de aguas negras? Porque estamos juntando las tuberías de drenaje con las tuberías jabonosas de la regadera y el lavabo. ¿Qué tubería vamos a manejar? En toda esa tubería podemos manejar. Y aquí va una parte importante. Voy a regresar a mi diapositiva. ¿Podemos nosotros ocupar para juntar solo el lavabo? Para juntar solo el lavabo, podemos juntar una tubería de 2 pulgadas. ¿Sí? De 38 a 2 pulgadas se puede ocupar para un lavabo. Y los demás se pueden ocupar de 3. Sin embargo, si se colocan diferentes diámetros, eso genera alguna diferencia de compra de material. Entonces, la recomendación es que se ocupe casi siempre el mismo material. Entonces, podemos poner un diámetro general. Lo pueden poner en milímetros o en pulgadas. Pero sería un diámetro de 3 pulgadas. No olviden que aún así la bajada de esta va a ser de 4 pulgadas. Y el colector lo vamos a reducir a 3 pulgadas. Y ya tendríamos nuestro diagrama del baño de la planta alta. No sé si hasta acá alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Entonces, ¿in qué solo se le cambiaría la tubería del baño del excusado, verdad? 4. Solo ahí. A ver, el excusado sale en una boquilla de 4. Se reduce a una boquilla de 3 y se une a la tubería que viene. Ah, oye, oye. ¿Sale? Hay algunos que no lo hacen de esa manera. Hay unos que vienen 3, vienen 3. Después de la tubería del baño, ya colocan 4 pulgadas, 4 y 4. No sé si está claro cuál es la otra forma. Que vienen 3. Después de hacer el primer tubo en 3, lo demás de la taza para allá, 4 pulgadas y 4 pulgadas. Y eso, pues, digamos que ahorra en material y sobre todo se ahorran en cálculos. Si ya no están haciendo, si sí lo va a soportar o no lo va a soportar. No sé si hasta acá esté claro, alguna duda, alguna pregunta. ¿De mi parte no, Inge? No, ok. Yo sí, Inge. Dime, Iván. Este, ¿cómo puedo pintar? Ah, dice anotar, ¿verdad? Sí. Con rosado. Bueno, por lo regular yo he visto, digamos que la tubería aquí. Así. Y acá. También se puede hacer de esa manera. Va a depender mucho de la configuración de baño que tengas. Ya. Y otra pregunta. Por ejemplo, he visto que, por ejemplo, acá dejan como un tubo conectado diferente. Creo que es como para el aire o algo así. Ah, por eso. A eso vamos. A eso vamos. A eso vamos. ¿Se acuerdan que habíamos visto la ventilación la clase pasada? Habíamos mostrado, no sé si se acuerdan, chicos, la clase pasada. De una taza que no se iba el agua y de repente le ponían un respirador, lo que es la ventilación. Y ahora sí le jalaban y ahora sí se iba el agua de la taza. No sé si se acuerdan. Más o menos. Por eso me fue la onda. Bueno, vamos con ese punto. Sí, ese tubo de ventilación lo vamos a amarrar de nuestra bajada de aguas negras. Pero ahorita lo vamos a hacer. No sé si hasta acá hay alguna duda con este trazo de esta ramal horizontal. Ese que estamos viendo ahorita. Creo que no hay dudas. Ya no me dicen más. Bueno, voy con la planta. Voy con la planta baja. Ahí te voy a colocar también mis tuberías de agua pluvial. Entonces, nuevamente regreso y sacamos cuál es la tubería. En este caso, si se dan cuenta, la tubería que va a unir, va a unir el lavadero de trastos, va a unir la doble unión de la tubería de nuestro lavadero, de nuestro lavadero de ropa. Esta va a unir la doble unir la doble unir la doble unir. Esta va a ser una unión. Y a esto lo vamos a mandar a un registro. El registro, recomendación, que esté colocado en una posición donde no nos afecte mucho. Es decir, aquí voy a poner el registro sanitario. Para que no tenga yo mayor problema con este registro. Ahí está. Entonces voy a ir colocando mis tuberías. Esas tuberías, ¿qué es lo que pasan? Nosotros lo conectamos a una tubería nada más y la otra tubería está unida a la del lavadero de trastos está unido. El tubo sigue y se une al lavadero de ropa y de ahí lo estamos mandando directamente hacia el drenaje. Recordemos unidades de descarga, unidades de descarga de lavabo. Unidades de descarga de lavabo, del lavadero de trastos, perdón. Estamos hablando de dos unidades de descarga y de este también dos unidades de descarga. Entonces este tubo se debe de pensar para un ramal horizontal de cuatro unidades de descarga. Entonces vamos a buscar una tubería que nos den en un ramal horizontal. Vamos con lo que sería cocina más el de lavadero de ropa. Estaríamos hablando de cuatro unidades de descarga. Una tubería que soporte cuatro unidades de descarga por lo menos al 50%. Cuatro unidades de descarga al 50% estaríamos utilizando por lo menos una tubería de dos y media pulgadas. Sin embargo, vuelvo a caer en lo mismo. Colocar tubería de dos y media pulgadas cuesta bastante más para conseguir. Entonces recomendación, ocupen un diámetro de tres pulgadas. No es que sea difícil, pero cuesta un poco más conseguir diámetro de dos un media que de tres o de dos pulgadas. Por el manejo que se tiene no solo en la ciudad, sino en los diferentes lugares donde lo puedan conseguir. Entonces el tubo que se debe de ocupar realmente es este, por lo menos así. Ese es el mínimo tubo que se debe de ocupar. Si se puede colocar uno más grande, mucho mejor. Entonces vamos a colocar uno de tres pulgadas que soporta hasta 16 unidades de descarga. Entonces, esta tubería va a tener un diámetro de tres pulgadas. Ahí está. Ahora vamos con nuestra lavadora. Recordemos que nuestra lavadora va a estar acá. No la tengo denotada, pero voy a colocar el codo que va a unir a la tubería. Aquí más vamos a tener una coladera. La voy a poner en otro color para que la podamos observar. Vamos a colocar una coladera. Sí, que nos va a estar uniendo, por ejemplo, todas las aguas en este punto. Lo voy a colocar más cercano al drenaje, por ejemplo, en este punto. Incluso se puede colocar sobre el mismo registro de la coladera para que sea una trampa. También se puede colocar de esta misma manera. Ahí está. Entonces, vamos a colocar nuestra tubería. Estamos uniendo la lavadora con la coladera y de ahí hacia el registro. Un registro puede recibir varias tuberías. No hay mayor problema. Ahí está nuestro codo que está juntando el agua de nuestra lavadora. La coladera y la unión hacia nuestra coladera y adelante. Recordemos, vamos a hacer regreso. Vamos para la última parte. Nuestra lavadora. Más una coladera. La coladera, recuerden que vale tres y la lavadora vale dos. Entonces, vamos a ver. La coladera vale tres y la lavadora vale dos. Significa que son cinco unidades de descarga. Teniéndolo en cuenta al doble. Tomándolo al cincuenta por ciento. Recuerden que tengo que tomarlo al doble. Serían diez unidades de descarga. Entonces, un diámetro nuevamente de tres pulgadas. Se puede trabajar con mucho más holgura poniendo cuatro pulgadas. Pero eso, como les reitero, es decisión ya de ustedes. Entonces, diámetro tres pulgadas. Y aquí, un diámetro de tres pulgadas. Ahí está. Y ya tenemos nuestro otro ramal horizontal. Este ramal horizontal no significa que no tenga pendiente, sino que no va a tener el mismo grado de inclinación que en el otro caso. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta, jóvenes. No sé si tienen alguna duda. o alguna pregunta. Estoy denotando lo que yo ya tenía en la otra imagen. Estoy denotando las dos bajadas de aguas pluviales. Recuerden que esta era con una tubería de por lo menos dos un medio. Pero aún así, ambas, debido a la diferencia mínima, le voy a colocar en ambas tres pulgadas. ¿Para qué poner dos y medio y tres? Mejor pongo tres y tres. Y hasta en gasto, al comprar la misma barra, se me hace más sencillo comprar el material y posible que puedan dar algún tipo de descuento. No sé, chicos, si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. De mi parte lo dije. ¿No? ¿Está claro lo que hemos visto hasta ahorita? Sí, hasta el principio sí fue así de que no le entendía, pero ya después sí ya le fui agarrando más. Ok, Emanuel. ¿Los demás? Igual este, Inge. Ok. Bueno, vamos ahora con las columnas, la capacidad de columna. Bueno, ¿qué es la capacidad de columna, jóvenes? Es la tubería que va a ir vertical. Ya marcamos dónde está nuestro baño, pero este baño tiene que bajar una tubería. Es la bajada de agua que vamos a tener. Las bajadas de agua va a depender del nivel. Si tenemos más altura, tiene mayor velocidad de caída, entonces se requiere menos tubería. Si tiene menos niveles, se requiere mayor. Aquí podemos ver las dos tablas. Si es una casa con hasta tres niveles, la tabla del lado izquierdo. Si es una casa o edificio con más de tres niveles, del lado derecho. Bueno, en este caso, como solo tenemos dos niveles, pues vamos a ocupar precisamente esta columna. Lo único que tenemos arriba a tener en cuenta es el baño. Lo único a que tenemos en cuenta ahorita para la planta alta es el baño. Entonces, pues con esto vamos a sacar nuestra tubería de nuestro baño. Recuerden que nuestro baño tiene siete unidades de descarga. Nuestro baño tiene siete unidades de descarga. Y la recomendación es que como es una columna, como es una columna, trabaje nuevamente máximo, así lo máximo que puede trabajar es al 25%. Es decir, debe trabajar solo una cuarta parte de la tubería. Eso para evitar cualquier tipo de... Cualquier tipo de obstrucción en la tubería. Eso significa que a este valor yo lo voy a multiplicar por cuatro para saber cuántas unidades de descarga yo lo debo de pensar. Siete por cuatro, 28 unidades de descarga. Y para... Vamos a buscar una tubería que tenga al menos 28 unidades de descarga. ¿Cuál es la tubería que tiene al menos 28 unidades de descarga de la columna que les marqué? Sí. Tres pulgadas. Tres pulgadas, exactamente. Una tubería de tres pulgadas porque tiene 28 unidades de... 30 unidades de descarga va a ser suficiente. ¿Le pueden poner más? Sí, no hay ningún problema. Entonces, regresamos a nuestro plano. Y ahora sí ya nosotros podemos marcar qué bajadas vamos a ocupar para este baño. Vamos a ocupar una bajada de aguas negras con un diámetro de tres pulgadas. Esta va a ser la tubería que va a ir bajando. Para los que tengan dudas, creo que por aquí puse la imagen del corte. Sí, ahí está. Voy a ir denotando cómo tengo hasta ahorita la tubería. La tubería... Aquí es importante. Aquí tenemos un codo. Este codo normalmente es de dos pulgadas, que es el que recepciona el sifón de lavadero. Aquí se conecta con otro codo. Ahí está. Y de acá ya tenemos una tubería de tres pulgadas. Aquí nosotros hacemos nuestra unión y colocamos nuestro colector a nuestra taza de cuatro pulgadas. Y igual acá tenemos nuestra unión y nuestro colector a nuestro césped. Empieza la tubería en dos pulgadas, que es el que recibe el lavabo. La tubería de la taza, cuatro pulgadas. La tubería del colector, de tres pulgadas. Pero toda la tubería horizontal, que es la que ya había marcado antes, el ramal horizontal, lo había diseñado en una tubería de tres pulgadas. Tres pulgadas. Tres pulgadas y tres pulgadas. Y aquí ya nosotros ya marcamos nuestro bajada de aguas negras. Ahí está. Esta bajada de aguas negras, ¿a dónde va a tener que ir? Va a tener que ir directamente a un registro. En la planta baja. Eso no hay mayor situación. Ok. Platicábamos la clase pasada, no sé quiénes de ustedes todavía lo recuerden, que debe de haber una tubería que debe de ir hacia arriba. No sé, chicos, quiénes recuerden la tubería de ventilación. No sé, chicos. No sé, chicos. No sé, chicos. De mi parte, no dije. ¿No recuerdan la clase pasada? No, yo no me acuerdo. No, creo que se dijo esa vez cuando fuimos a lo de la casa. Ok. En la visita creo que se habló. Ah, en la visita fue perro del hidráulico. Sí, de la tubería hidráulica. No, en la clase pasada lo comentó. En la clase pasada sí les mostré, pero bueno, si no, a ver, permítanme. No, no. No, no. No, no. ¡Vale! Descripción del funcionamiento del sistema de drenaje y ventilación. El sistema de drenaje y ventilación es el conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos en general, como son las trampas, sifones, céspedes, y coladeras necesarios para la evacuación, obturación y ventilación de las aguas negras y pluviales de cualquier inmueble. Se instalan para retirar las aguas de desperdicio como aguas jabonosas. Además, proporcionan un medio de circulación de aire dentro de las tuberías de drenaje. La obturación es un elemento que impide el paso de los gases. El tubo de ventilación es para ventilar el sistema de drenaje de un inmueble y para prevenir la presión inversa o el efecto de contrasifón, el cual consiste en el requerimiento de aire para liberar el agua cuando se baja la palanca del WC y en la expulsión del aire en la salida de los residuos. La chimenea de ventilación es la extensión de un drenaje de excrementos o desperdicios sobre el nivel más alto del drenaje horizontal conectados a la chimenea. Las aguas de alcantarillado son los líquidos de desperdicio que contienen materia o soluciones, animal, vegetal o de productos químicos. Los gases de alcantarillado consisten en una mezcla de vapores y olores encontrados en las aguas de las alcantarillas. La salida de limpieza es un herraje con una placa renovable o tapón que se coloca en la tubería del drenaje para permitir el acceso a los tubos, para la limpieza en el interior de los mismos. La tubería de desperdicio es la que transporta sólo líquidos con desperdicios libres de materia fecal. La tubería de excrementos es la que conduce la descarga de los inodoros y mingitorios. También conduce la descarga de lavabos y bañeras, al drenaje del inmueble o al alcantarillado. Chimenea es un término general para designar cualquier línea vertical de desperdicios a la tubería de ventilación. El drenaje sanitario conduce desperdicios, pero excluye aguas de lluvia, superficiales y subterráneas. El drenaje del inmueble transporta su descarga al drenaje público, a un drenaje privado o a algún otro punto de depósito. Es la parte más baja de la tubería del sistema. Recibe la descarga de aguas negras y desperdicios. El herraje de limpieza frontal principal es una estructura de tapón enchufado localizado cerca del muro frontal del inmueble en donde el drenaje sale. Puede estar dentro del mismo o sobre banqueta. El ramal de drenaje en un inmueble es una tubería que conduce desperdicios y aguas residuales y se extiende en forma horizontal desde el drenaje del inmueble. Recibe descargas únicamente de los accesorios que están al mismo nivel. La chimenea de limpieza es un accesorio o herraje que va enchufado y que está localizado en la parte inferior de los ductos. La ventilación es un sistema para proporcionar aire al drenaje. Hay tres tipos. La ventilación primaria es la que corresponde a los bajantes de aguas negras, cuyo tubo debe sobresalir de la azotea hasta una altura conveniente. Ofrece la ventaja de acelerar el movimiento de las aguas residuales o negras y evita, hasta cierto punto, la obturación de las tuberías. En instalaciones sanitarias particulares tiene una gran ventaja higiénica. Ayuda a la ventilación del alcantarillado público, siempre y cuando no existan trampas de acometidas. La ventilación secundaria es la que se hace en los ramales. Es conocida también como ventilación individual. Se hace con el objetivo de que el agua del obturador, en el lado de la descarga de los muebles, quede conectada a la atmósfera y así nivelar la presión del agua de los obturadores en ambos lados, evitando que sea anulado el efecto de las mismas e impidiendo la entrada de los gases a las habitaciones. Doble ventilación. Se da cuando se ventilan tanto los muebles de la instalación sanitaria como las columnas de aguas negras. No sé si está más claro ahora sí cuál es el tubo de ventilación. El tubo de ventilación, como ya lo habíamos visto, es un tubo que va a ir colocado a por lo menos, si estamos a un nivel de losa que vamos a ocupar, hasta dos metros de altura con respecto a la losa, si hay un nivel de respiradero, por lo menos medio metro arriba del respiradero. En este caso, debido a que, como podemos observar, tenemos un domo y nuestra ventilación va a estar cercana al domo. Debemos de por lo menos sobrepasar 50 centímetros arriba del domo. Es decir, que esta tubería que ustedes ven acá, que vemos acá, va a estar por lo menos colocada 50 centímetros por encima de esta tubería para evitar cualquier tipo de mal olor o sobre todo de ingreso de malos olores. Esta tubería únicamente se le coloca con un pequeño codo. Esta va colocada con una tubería de un codo para que no entre el mayor. Se le puede colocar una rejilla y no hay alguna otra situación. Con una rejilla es más que suficiente para poder tener nosotros, tener un espacio libre de malos olores y sobre todo evitar que pueda haber una baja de presión en la utilización principalmente de algunos malos. ¿Qué tubería vamos a ocupar? Aquí viene la parte importante. Recuerden que veníamos en una tubería de tres pulgadas. Aquí vamos a colocar, aquí es importante, aquí no vamos a colocar una T. Si colocamos una T, se genera una obstrucción. Aquí vamos a colocar una Y sanitaria. La Y sanitaria es esta tubería que tiene un pequeño borde como en forma circular, si se puede decir de esta manera, que permite el paso más sencillo de la tubería. Entonces, vamos a colocar esto. Voy a colocar aquí afuera la Y sanitaria por si no lo logran ver. Esta es la Y sanitaria. Recordemos que ya nos dijeron que la bajada de aguas negras va a ser de una tubería de tres pulgadas. Significa que aquí abajo vamos a tener tres pulgadas debido a que es la bajada de aguas negras, pero la tubería de ventilación, esta que sería la ventilación, sería con un diámetro de dos pulgadas. Como no va a estar cargando ningún residuo, solo es únicamente ventilación, no se requiere que la tubería de ventilación sea mayor a dos pulgadas. Ahí está. Y ya nosotros ya bajamos hacia nuestro registro. Este registro va a estar colocada al calce de nuestra edificación. Este registro va a estar colocado al calce de la edificación, donde nosotros podamos recibir la descarga de la tubería que viene del baño superior. Voy a poner por acá nuestro registro. Y este registro, ahora sí, con un codo, vamos a unirlo directamente a nuestro registro. Ahí está. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta. Como en esta edificación no tenemos mayor espacio donde colocar nuestro registro, no nos queda más que colocarlo en la parte baja del baño, exactamente en la misma posición, entre los ejes cuatro, cuatro prima y seis. Ahí donde está el. Entonces nuestro registro irá en este punto. Este será el registro que estará juntando las aguas negras que vienen de la parte superior. Ese tubo estará colocado de esta manera, uniéndose al registro, bajada de aguas negras, diámetro tres pulgadas. Chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda o alguna pregunta. No. Están muy apagados. Chicos. ¿Alguna duda? Brian, Cristian, Daniel, Diana, Fernando. No, no estoy en este. No, no estoy en este. No, no estoy en este. Carla, Lilian. Bueno, entonces vamos con nuestro último tramo de la tubería. Si se dan cuenta, ya utilizamos ramal, utilizamos columnas, vamos con el albañal. El albañal jóvenes es toda la tubería que une los diferentes registros y que lo mandan hacia lo que sería el pozo de recibo o la línea general. El albañal son todas las tuberías que juntan todos los residuos y lo mandan directamente al albañal. Esta tubería debe estar por normativa por lo menos al 2% de inclinación. Esa es la inclinación mínima para la tubería. Significa que por cada metro que avancemos debe estar 2 centímetros inclinados hacia abajo, hacia el frente o hacia donde se encuentre el drenaje. Repito, 2% indica que la tubería debe estar inclinada hacia abajo, al menos 2 centímetros para que la tubería vaya hacia el frente, pero con mayor nivel. Bueno, en este caso vamos a, vamos a unir, vamos a unir todas las tuberías de, que van a unirse de nuestros registros. Vamos a unir nuestras tuberías de los registros, teniendo en cuenta que la tubería de agua, de agua pluvial lo vamos a mandar directamente a las jardineras. Eso es algo que se ha implementado, pero entonces nuestros registros sí se van a unir hacia los registros de, de salida. Vamos a regresar a nuestro plano. Ok, entonces. Ya tenemos un registro en la parte externa, en la parte final. Este registro que podemos observar. Este registro que podemos observar está uniendo lavadero de, lavadero de trastos, lavadero de ropa, lavadora, una coladora, una coladera y esta parte. Este registro está juntándolo del baño de la planta alta. Y entonces vamos a colocar un registro más que nos va a permitir a unir estos dos registros y de ahí mandarlo hacia la calle. Entonces vamos a dibujar los dos registros. Un registro va a estar, lo voy a colocar en este punto. Este punto está en línea recta con el anterior y va a estar juntando a la línea que viene de la parte trasera. Es decir, este tubo va a ser el que tiene mayor inclinación. Va a venir del registro que vemos del fondo hacia el registro delantero. Sí. ¿Mande? No sé si soy yo, pero solo se ve la tabla. Gracias, chicos, por decirme. ¿Ya logran ver? Ya. Ya, ok. Entonces, les repito, tenemos un registro en la parte trasera que unió al lavadero de ropa, lavadero de trastos, la lavadora y la coladera. Ese es un registro que está uniendo a todos estos. Tenemos aquí un registro que une al baño de la planta alta y entonces nosotros vamos a poner un registro aquí que va a estar uniendo todos los residuos, tanto de un registro como del otro. Entonces, este registro estará juntando el agua, el agua de las aguas negras que vienen del tubo de la del registro anterior. Aquí está. Y también tendremos una tubería que va a unir de ese del registro del baño hacia este otro registro. Las tuberías normalmente vienen en una longitud aproximada de seis metros. Entonces, si la tubería es mayor a seis metros, va a tener conexión. Si no tiene más de seis metros, no va a tener conexión. En este caso, debido a que el ancho son siete metros, lo más seguro es que tengamos conexión. Entonces, lo vamos a marcar. Esta significa que hubo una conexión en la tubería. Es el mismo diámetro, pero con una conexión. Y en este caso, vamos a sacar la longitud. Tenemos tres metros, tres sesenta. Serían cinco metros. Entonces, creo que no se me crearía una tubería. Dos tuberías. Únicamente sería con una. Sería más que suficiente. Y de estos dos, de este registro, únicamente ya nos quedaría mandarlo hacia un registro general que va a estar ya al pie de calle, en la banqueta. Este registro, todas las casas lo deben de tener. Está unido directamente al ramal de la casa. Trae los desechos ya de toda la casa. Y de acá lo mandamos hacia un tubo general que va a ser el que va a estar ya directamente en la calle. Lo que sería el drenaje municipal. Repito, este drenaje primero junta todo. Este drenaje es el colector que junta todo lo de la casa. Este drenaje, este, esta, este registro junta todo lo anterior de la casa. Y de ahí ya vamos hacia el drenaje municipal. Ok. Vamos a ir con los diámetros de tubería. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Para ir terminando precisamente ya el día de hoy. Vamos con esto. Nada más vamos a recordar el primer registro. Voy a hacer un pequeño diagrama. Tengo el registro de la parte interior, el registro del baño. Estos dos registros los llevo a un registro. Y de ahí al último. Hice un pequeño diagrama nada más para que entendamos. En este registro estamos juntando el lavadero de trastos, el lavadero de ropa, la lavadora y una coladera. Si hacemos la suma serían dos del lavadero de ropa, dos del lavadero de trastos y dos de la lavadora. Son seis. Y tres de la coladera serían nueve unidades de descarga. Aquí estoy juntando el baño. Siete unidades de descarga. Entonces vamos a sacar la cantidad de unidades de descarga. Nuevamente jóvenes debe trabajar máximo a la una cuarta parte de la tubería. Solo una cuarta parte debe ser funcional de la tubería. Entonces hagamos nuestro cálculo. Nueve unidades de descarga multiplicado por cuatro. Requiere un tubo que por lo menos tenga treinta y seis unidades de descarga. ¿Qué tubo, chicos, tiene en esta columna marcada del dos por ciento, que es el de la norma por la cual se rigen las tuberías? ¿Me pueden decir qué tubería tiene al menos treinta y seis unidades de descarga? Solo está el de dos dieciséis, que es de cuatro pulgadas. No sé si logran ver la tubería. De doscientos dieciséis, gracias, Joel. Perdón. Doscientas dieciséis unidades de descarga. Aquí pueden ver el tubo de dos. Hay un tubo de cuatro pulgadas que aguanta hasta doscientas dieciséis unidades de descarga. Significa que este diámetro va a ser de cuatro pulgadas. Vamos con el otro tubo. Siete unidades de descarga por cuatro. Dan veintiocho unidades de descarga. ¿Qué tubo soporta veintiocho unidades de descarga? O al menos veintiocho unidades de descarga. Pues sería igual el de cuatro pulgadas, ¿no? Exactamente. Por eso muchos en la construcción ocupan el tubo de cuatro pulgadas como el tubo nominal, porque si se dan cuenta cuántas unidades de descarga aguantan, doscientas dieciséis. Por eso es el más ocupado en las tuberías de drenaje. No porque no existe un cálculo, sino porque es el que más unidades de descarga tiende a desasolvar. Entonces, ya tenemos nuevamente nuestra tubería marcada. Ok. Y pues vamos directamente a nuestro plano. ¿Sí logran ver, chicos, el plano? Aparece la tabla. ¿Sigue apareciendo la tabla? Ustedes me dicen si logran ver ya el plano. Ya. Ok, gracias, chicos. Entonces, vamos con este tubo. El tubo del registro final hacia este registro va a tener un diámetro de cuatro pulgadas. De este registro a este registro, un diámetro de cuatro pulgadas. Ambos registros van a tener un diámetro de cuatro pulgadas hacia este registro. No olvidemos, chicos, que les había dicho que se podía colocar por acá alguna coladera para juntar algún tipo de agua. Esta coladera puede estar colocada en algún firme por acá. Voy a colocar la coladera por acá. Esta coladera va a ser un elemento único. No olviden, chicos, que aún así vamos a sacarlo como un ramal horizontal. Tal, al ser un ramal único, lo vamos a tomar en cuenta como un ramal horizontal, esta tubería. Esa tubería que está acá, vamos a tomarlo como un ramal horizontal. Vamos a ver qué tubería sería, si solo es para la coladera. Imagino que ya deben estar viendo la tabla. Ramal horizontal para una coladera que son tres unidades de descarga. Solo es para la coladera. La coladera. Tres unidades de descarga, por lo menos al 50%. Significa que es al doble. Aquí no sería por, perdón, entre 50%. Para que sea al doble, sería para seis unidades de descarga. ¿Qué tubo al menos soporta seis unidades de descarga? Un tubo de dos pulgadas. Con un tubo de diámetro de dos pulgadas, podemos desresolvar solo la coladera. Sería el valor mínimo que se podría ocupar. Entonces, este... Solo para este tubo podría ser de dos. Si se juntan más elementos, habría que hacerlo más grande en la tubería. Ahí está, dos pulgadas. Y ya vamos con nuestra última tubería. Ahora, recordemos que en este registro se van a juntar todas las descargas de toda la casa y se va a ir en un tubo único hacia afuera. Vamos a regresar a nuestra tabla. Ok, ahí está. Y vamos con nuestra última parte del albañal. En la última parte del albañal, nosotros en este registro vamos a juntar las nueve unidades de descarga que vienen del registro anterior y las siete de estas son dieciséis, más las tres de la coladera, tendríamos en total diecinueve unidades de descarga. Repito, nueve de lo que viene de la cocina y el patio. Siete del baño de arriba y tres de la coladera serían diecinueve unidades de descarga. Este tubo llevaría una tubería de diecinueve unidades de descarga. Por cuatro, estaría llevando setenta y seis unidades de descarga. ¿Qué tubo soporta al menos setenta y seis unidades de descarga? Es claro, si la, si el, si la inclinación es por lo menos dos pulgadas, el tubo que sigue funcionando es el de cuatro pulgadas. Ahí está. Entonces, ¿qué diámetro del tubo tendríamos aquí? Cuatro pulgadas. Y con eso, entonces, nosotros ya podremos estar prácticamente terminando nuestra instalación. Entonces, este último tubo tendrá también un diámetro de cuatro pulgadas. ¿Es muy grande? Aquí está. Este tubo va a tener un diámetro de cuatro pulgadas y va a mandarlo al último registro del albañal. Por normativa, el tubo que se conecte del último registro del albañal hacia lo que va a ser el exterior o hacia el drenaje municipal. Ese tubo que es el del drenaje, que va hacia el drenaje municipal, por normativa, debe ser un diámetro de al menos seis pulgadas. Debe ser un diámetro mínimo de seis pulgadas, también con una pendiente del dos por ciento. Todos estos tubos hay que denotar que la pendiente que va a tener al menos es del dos por ciento, según la normativa estandarizada vigente. Y nosotros entonces ya tendríamos nuestro diseño de nuestra instalación para esta vivienda. No sé si tengan alguna duda o pregunta, jóvenes. Bueno, la que hace pasado habíamos mostrado cómo sacar los niveles, pero pues lo vamos a sacar el día de hoy. Vamos a utilizar, tenemos tres registros, cuatro registros, los voy a dibujar y vamos a ir sacando precisamente nuestros niveles. Tenemos el registro del fondo. El registro del fondo, que es el que está aceptando lo que es la cocina. Tenemos el registro que está juntando lo del baño. Ahí está. Tenemos el registro que va a estar captando lo de los dos anteriores. Y tenemos el registro de la parte externa de la casa, el que va a estar ya en la parte de la banqueta. Ahí está. Entonces, número uno, todos los tubos que salen de un registro deben salir de la parte inferior del registro. Todos los tubos que salen de un registro. Los de entrada, no, pero los de salida deben salir al ras del registro para que todo se desasolve. Todas las tuberías deben salir a ras del piso del registro para que se puedan desasolvar. Y esto no genere un mal problema. Todos los registros, aunque la tapa va a estar a la misma altura, no todos tienen el mismo tamaño, porque recuerden que van a tener un desnivel. Eso es importante tener en cuenta con esta tubería. Entonces, este es un poquito más grande, solo para la representación, para que se pueda entender precisamente lo que está pasando. Se dan cuenta, jóvenes, todas las tuberías de todos los registros parten de la parte inferior del registro y llegan hacia una parte más alta en el siguiente. Y siempre el de salida va en la parte inferior del registro para que desasolve todas las aguas de los anteriores. Vamos con el último. Este último, jóvenes, todos los registros los vamos a hacer con una medida nominal. Puede ser el mínimo 50 por 50, 50 por 50 o 60 por 60, 60 por 40 también. Aproximadamente lo que se está buscando es al menos un área superficial. Se busca por lo menos una área superficial de 2,400 centímetros cuadrados o en su caso en metros, estamos buscando al menos 0.24 metros cuadrados. Ese es el mínimo de superficie de nuestro registro. En este caso, 50 por 50 centímetros lo cumple y no tendríamos mayor problema. Entonces, este registro sería de 50 centímetros por 50 centímetros en el ancho y largo. Y la altura, altura del primer registro le vamos a poner 40 centímetros. Altura del primer registro, 40 centímetros. Este es ancho y largo y el último es altura. Bueno, y vamos con la parte importante. ¿Cuánto se va a inclinar este tubo? Este tubo ya dijimos que tiene aproximadamente 5 metros de largo. De acá para acá tiene 5 metros de largo. 3 metros más 0.6 más 1,4 son 5 metros de largo. Entonces, vamos con nuestro cálculo. Este tubo al tener 5 metros de largo y al existir una pendiente del 2%, 5 por 2, va a estar inclinado 10 centímetros. Repito, este tubo tiene 5 metros de largo y al tener una pendiente de 2% va a estar inclinado 10 centímetros. Significa que le tendríamos que, este registro tiene que ser más profundo que el anterior. Siempre los registros más cercanos a la parte delantera van a ser más profundos y los del fondo menos profundos. Siempre siguiendo la línea hacia donde está su drenaje. Entonces, ese sería más profundo. Vamos con el otro, vamos a ver qué pasa con el otro. El otro registro, el que está en la, el que junta lo del baño, nuevamente de 50 por 50 y con una profundidad de 40 centímetros. Esas son las medidas nominales. Ahora, vamos con este, con el cálculo de este registro. Este registro, nuevamente, recordemos que ese tenía una longitud aproximadamente como de 7 metros, que es el ancho de la casa. Las 7 metros, poquito más porque está inclinado. Le voy a poner incluso, le voy a poner 7 metros. Si tiene 7 metros y yo lo multiplico por el 2% de pendiente, 7 por 2 son 14 centímetros. Entonces, significa que este tubo va a estar más inclinado que el primero. El tubo que viene del baño va a estar más inclinado que el del primero. Entonces, yo ya puedo sacar las dimensiones de este registro. Este registro tendrá 50 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo por, ahora viene la parte importante. ¿Cuánto va a ser la altura? La altura de este registro va a ser 40 centímetros, que es el primer registro, más la inclinación, más un pequeño desnivel para que no quede hasta abajo el tubo. ¿Cuánto es lo mínimo que debe de quedar levantado un tubo? Por lo menos de 10 a más centímetros. Entonces, esta altura sería 40 centímetros del primer, del registro anterior, que estoy tomando en cuenta que el registro anterior es cualquiera de estos dos, más la inclinación mayor que tengamos, ¿cuál es la inclinación mayor? Son 14 centímetros. Este tubo solo tiene inclinación de 10 y este tiene de 14, tomo la mayor, 14, más por lo menos un soplo anterior de 10 centímetros. Entonces, eso es para que tenga suficiente desnivel el tubo y no tenga mayor problema. Entonces, este registro será de al menos 64 centímetros. Por cuestiones de redondeo, se puede redondear incluso a 65 centímetros. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Esto es para que si quieren entenderse, este registro que acabamos de diseñar. Este de acá, ¿cómo va a ser? Este el registro, y el tubo que venga de aquel lado, el tubo que venga del baño, quede con 10 centímetros del fondo y aún así, por más de que esté inclinado, recuerden que esté inclinado, no está al mismo nivel. Si yo lo pusiera en corte para que lo podamos ver más fácil. Tenemos el registro que acabo de dibujar, tenemos el registro del baño. Este, recuerden que esta tubería está inclinada. Si yo a este registro lo hago exactamente del mismo tamaño, no me darían las alturas y el drenaje generaría fallas. Entonces, lo que estoy tomando como 14 centímetros es esta inclinación, lo que se está inclinando el tubo y los 10 centímetros de la base. Entonces, en total, este nuevo registro al menos debe tener 64 centímetros. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Bueno, chicos, vamos con el último registro. El último registro, ¿a cuántos metros está? Pueden ver, chicos, que más o menos se encuentra a una distancia, pues, no mayor a, teniendo en cuenta el tamaño del registro, como a 3 metros. Este último tubo tiene una longitud de 3 metros, teniendo en cuenta que la pendiente es del 2%, significa que va a estar inclinado 6 centímetros. Repito, longitud del tubo, 3 metros, con una inclinación del 2%, entonces va a estar inclinado del tubo por lo menos 6 centímetros. Entonces, este último registro tendrá un ancho de 50 centímetros, tendrá un largo de 50 centímetros, ancho y largo de 50 centímetros, y tendrá una altura de... El anterior registro había sido de 65, a este le sumo 6 centímetros de inclinación del tubo, y le sumo 10 de por lo menos un desnivel para que el tubo no quede hasta abajo. Del anterior, 65 más 6, serían 71, 71 más 10, 81. Puede rondar más o menos un centímetro, podríamos dejarlo en 81, o incluso podríamos dejarlo en 80 centímetros. Este valor puede redondearse más o menos uno, como lo hicimos en la anterior situación, más o menos un centímetro, no genera mayor problema. Eso se hace, pues, para que las medidas también sean más fácilmente manejadas. Entonces, aquí nos dio 81, más o menos un centímetro, y entonces nosotros ya tenemos nuestro último, nuestro último registro. Este último registro tiene una altura total de 80 centímetros, el tubo queda a 9 centímetros de la parte de abajo, y... Para que no haya mayor problema. Y entonces nosotros ya tenemos todas las tuberías y todos los elementos necesarios para hacer nuestro, lo que sería nuestro ramal de drenaje, o también conocido como albañal. Gracias. Gracias.